Solo me gusta pasear Todo tu cuerpo mirándola, mirándola que hay en ti Ya le echo de menos Ya le echo de menos Y ya no sé cómo cantarán, no sé si bien eso sí Vas a bien, se espera, me hace mal, mal, mal Por aquí sigue todo igual, lo único es que tú no estás Y tú ausencia, ya se nota, ya se nota Si se nota, ya se nota Por eso vida mía, te escribo todos los días Te escribo desde lejos, pero te siento cerca Y te dejé media poesía para ver lo que pondrías Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Por eso vida mía, te escribo todos los días Te escribo desde lejos, pero te siento cerca Y te dejé media poesía para ver lo que pondrías Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Contigo podría volar, habiendo madura en tu mano Contigo el miedo se me va Me siento bien seguro a tu lado Es algo que se mete en mi cuerpo Ya no lo puedo controlar Parece veneno Veneno que tú me das Y ya no sé dónde andar, no sé si bien eso sí Vas a bien, se espera, me hace mal, mal, mal Por aquí sigue todo igual Lo único es que tú no estás sin ausencia Ya se nota, ya se nota Sí, se nota Ya se nota Por eso vida mía, te escribo todos los días Te escribo desde lejos, pero te siento cerca Y te dejé media poesía para ver lo que pondrías Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Por eso vida mía, te escribo todos los días Te escribo desde lejos, pero te siento cerca Y te dejé media poesía para ver lo que pondrías Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Música ¡Gracias!